El 8 de marzo de la ciudad se ha reclamado que se ha reclamado el derecho. Aquí estamos luchando por los jóvenes, por los derechos, por los que trabajamos. Somos aproximadamente 150 países que estamos guarrando, mujeres que estamos guarrando. Estamos pasando violencia, violaciones. Y cuántas mamás, cuántas mujeres están falleciendo por la agresión directamente de los hombres. Desde que tengo 13 años tengo que escuchar gente piropeándome, gritándome cosas asquerosas en la calle. Las niñas tienen que dejar de ser madres. Es una realidad radical y terminante. Las niñas tienen que dejar de ser madres. Hoy paramos por la derecha de las mujeres. Me parece que igualdad es igual a feminismo. Si quieres la igualdad, sos feminista. Por ellas, lucho yo hoy. Y viva el 8 de marzo, viva la mujer paraguaya libera.